Encontré lo más bonito, lo que hace tanto anhelaba Es porque mi corazoncito, hace tiempo se merece a esto Te busqué, porque vi una luz al final del sendero Cuando vi tus ojos, cuando vi tu cuerpo Yo nací de nuevo, ahora si es verdad que me acuicé, vivo sabroso Ahora si puedo decir que el amor es bacano Si eres benjuicioso, no digan que tonto, que me he enamorado Y si miro, son tus ojos, y si toco, son tus manos Y si percibo tu aroma, y si escuchas tu palabra Ay, con el gusto de tu boca Así viven mis cinco sentidos, solamente en contacto contigo Y así es que vivo yo Y si miro, son tus ojos, y si toco, son tus manos Y si percibo tu aroma, y si escuchas tu palabra Ay, con el gusto de tu boca 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 Y si miro son tus ojos, y si toco son tus manos, y si percibo es tu aroma, y si escucho es tu palabra, y con el gusto de tu boca, así vive mis cinco sentidos, solamente en contacto contigo, y así es que vivo yo. Y si miro son tus ojos, y si toco son tus manos, y si percibo es tu aroma, y si escucho es tu palabra, y con el gusto de tu boca. ¡Suscríbete!